Usuarios del Parque Ecológico Tlapacoya, ubicado en la 117 Oriente, piden al ayuntamiento que retire el escombro que han tirado camiones de carga. Este material ya invadió una cuarta parte del parque, háganme el favor. Además solicitan mayor vigilancia en la zona para sorprender a quienes volvieron en tiradero clandestino. Este asunto es el Parque Ecológico Tlapacoya, ubicado en la 117 Oriente. Atención, Ayuntamiento de Puebla. Hay gente que aquí está dando un permiso, gente está cobrando por tirar el escombro acá. Lo que era un parque que venía mucha gente a divertirse, a pasar el fin de semana, pues ya no se puede porque ya hicieron todo esto, están tirando bastante basura, escombro, que nos apoyaran. De hecho se han metido denuncias, ha venido gente a tomar fotografías y pues a nadie le hace caso, la gente sigue tirando su escombro.